mario que tal chicos como están espero que se encuentren bien pues vamos a continuar chicos jugando super mario 64 shiny stars pues bien hasta el momento chicos mis puntuaciones de 75 estrellas pues vamos al nivel número 8 que se llama wintry westerland pues bien pues vamos entonces a presionar f7 para recuperar cv state listo pues aquí es el nivel 8 chicos pues entonces vamos a comenzar viene la primera estrella nos dice trepar el glasear pues aquí estamos chicos vamos entonces a trepar el glasear hay un glasear por aquí una estrella en el cubos cajas trepar yo creo que es aquí ya chicos porque si de trepar allá voy a trepar entonces vamos en dos para allá oh miren aquel se eliminó solo porque no me pregunten se escucha muy rara esta música chicos me siento como si estuviera jugando no sé otra cosa pero no mario si a ver vamos a subir ok vamos a trepar es importante chicos porque si hay monedas rojas por aquí debo de atraparlas capturarlas pues bien entonces atrapemos esta chicos y ya quedo ya y luego pues bueno ahí está pasamos entonces a la siguiente estrella la cual nos dice la montaña congelada la montaña congelada mmm montaña congelada chicos yo creo que la montaña congelada es está para acá a ver yo creo que sí chicos aquella no creo que sea pues intentemos allí a subir esa montaña congelada tiririririri hay un horita adelante muy bien pues vamos chicos aquí bueno creo que hay que irnos para acá Ah, ¿gustamos la cosa? Me voy a venir agarrando No me gusta como anden agarrando ¡Ay, no, chicos! Bien Ah, miren, aquí está, chicos Pues bien, ahí está ¡Genial! ¡Dilergod! ¡Magnífico! Pues ya está, chicos, la monta me congelaba Bien Pues vámonos entonces a la siguiente estrella La cual nos dice La otra montaña congelada Pues bien Si se trata de la otra montaña congelada En esta ocasión Si hay que ir para acá, chicos Miren, allá está Otra montaña, entonces iremos ahí ya Pues bien ¿Aquí no está resbaloso? Ah, no Magnífico Pues aquí tengo que ir trepando, chicos Ahí está, chicos Bien, voy a echar un vistazo desde aquí Necesito ver Algo Algo Wow, el lugar se ve muy grande, chicos Quiero ver si había alguna estrella visible por aquí Pero creo que no Los atrapemos esta entonces Ahí está Genial ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! Pues bueno ¡Viva el lugar! La otra montaña congelada La otra montaña congelada Mario, como te cae en el bordecito, ¿verdad? Siguiente Siguiente nos dice ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! Ahí está ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! A ver, a ver, a ver, a ver Sí Debo de subir por aquí, chicos Que ahí arriba está una moneda Eso me lo mario Agárrate Pues bien Vamos a comenzar Bueno Allá creo que ya no hay moneda Solamente es esa La que está allí Ok, sí Para tenerlo en cuenta, chicos Bien, pues está la segunda, chicos Pregunta dónde van a aparecer Ah, ok A la derecha Muy bien Ya son todas ¿Vale? Eso es bueno Realmente muy bueno Bien Bien Ahora ahí arriba Sí, ahí hasta una, chicos Oh, genial Y no solo una Hay más Sí Hay más, chicos Es realmente genial Ahora maría Ah, bien Aquí está la cuarta Me acuerdo que aquí había una de esas Que te agarraba, ¿no? Sí, ya está, miren Lo voy agarrando a él Ay, sí, chicos No me gusta que se me agarre Porque luego tira uno por allá Ah, bien Ah, bien Ah, bien Ah, no Pues ya para acá Ya no hay una noche Ay No habrá algo útil por aquí Creo que no, chicos Ahí, sí, ya está Ahí sí Llegaré Así Este camino Este camino se bifurca En dos Puedo ir para allá De hecho ya había una moneda Desde aquí Y puedo ir para allá Que de hecho ya había otra moneda Creo que me convendría ir por esta No sé que está aquí luego Todo luego Sí Ya me llevan cinco Ok Apenas llevo cinco Preguntar algo allá Ah, no Ah, pues allá Donde va a aparecer la estrella Interesante Ay, lo bueno que te vi, chicos No quería subir Dije yo A lo mejor es innecesario Pero no, chicos Miren, si fue necesario que subieran Porque ya llevo seis Ah, bien Echamos un vistazo desde aquí Alguna moneda roja Todo tan blanco Que me encandila Oh, miren, chicos Allá fue una estrella Ya la vieron Arriba, en la rueda de mi cabeza Allí arribita Que así ni se ve Porque está tan lejos Pues bueno Nos vamos entonces para allá, chicos Ya vi desde aquí La séptima moneda Sí, los cocheques Quien de monedas en el centro Y aquí también hay Ah Ahí ya está Uh, wow Ahí está la séptima, chicos ¿Qué habrá para acá? No hay nada, al parecer No Ah, bien, me pregunto ¿Dónde estará la otra moneda? Porque Pues acá no vi a genial que está ¿Y dónde apareció? Ah, hasta el principio ¿Qué hay para acá? ¿Puedes saber? ¿Hay algo útil? No, no hay No, no hay No, no hay Bien Pues vámonos entonces 96 estrellas 96 monedas llevas Para Mario Para Mario No hay 300 Bien, 98 99 y Sí, ahí está, chicos Bien, pues entonces Atropeamos la estrella Genial Tengo 80 Más estrellas A ver, Mario Hoy yo Me haré La moneda 101 ¿Dónde era? ¿Era para acá? No, para acá no, chicos Allá está, miren Allá está la estrella Estas estrellas son sencillas, chicos Si, no, el problema son la Como les dice El nivel de la gorra No manches Pues atrapémosla 81 Virrego Ah, magnífico Y genial Perfecto Pues vamos entonces A lo último Y es justamente Los bloques en el cielo Bien, ¿me acuerdo, chicos? Que hay un ward Miren, se lo voy a enseñar Un, dos, tres, cuatro Eso, no, no Aquí, chicos Hay un ward Exactamente Ah, bien Ahora ¿Se acuerdan de la De la estrella que vimos? ¿Dónde está? No sé ni dónde está, chicos Yo creo que sí es aquella, chicos Pues voy a ir a ver Ir a ver A donde está que haya torre Sí Iré a ver Donde está la torre Y ahí me voy a bajar Un, dos, tres Ah, sí, chicos Es ahí, miren Ya lo vi Miren Se ve ahí atrás Nos llevamos entonces Aquí controlando a Mario Sepa Que te caigas aquí No torre Hay otro poquito Y no caigo afuera Pues bueno, chicos Ahí está, miren Un, dos, tres Genial Ahí está, chicos Pues ya quedó Ya quedó Creo que también lo podrías capturar Sin utilizar la gorra Te quemas una vez Y ya te vienes tantito Pa'ca, pa'ca, pa'ca Hasta que llegues Sí Pues entonces, bueno Pues atrapémos la estrella Y bueno, chicos Pues ya quedó Virgo Genial Pues ahí está, chicos Ya no puedo hacer más nada En el siguiente video, chicos Haremos el nivel nueve El nivel nueve se encuentra aquí, miren Bueno Yo creo que sí Haremos el nivel nueve Está aquí, chicos Ese lo haremos en el siguiente video En este, pues haremos otro En este video ha llegado a su fin Pues ahí está Este video estuvo corto Pues ahí, vale, chicos Voy a guardar F5 Listo Ahí está Ya lo he guardado Pues sale y vale Nos vemos entonces En el siguiente gameplay Por el momento Les deseo que tengan Un lindo día Nos vemos Bye Bye Chau 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 Chau